La Biblia en un año, día 88 Evangelio según San Juan, capítulo 7 Los hermanos de Jesús no creían en él. Tiempo después, Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes de los judíos lo buscaban para matarlo. Como se acercaban los días de la fiesta de las enramadas, sus hermanos le dijeron, debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Dijeron eso porque ni siquiera ellos le creían. Pero Jesús le respondió, aún no ha llegado el momento de que todos sepan que soy el Hijo de Dios. Para ustedes, cualquier hora es buena. La gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré, porque todavía no ha llegado el momento de que todos sepan quién soy yo. Después de decir esto, Jesús se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de las enramadas Después de que se fueron sus hermanos, Jesús fue en secreto a la fiesta sin decírselo a nadie. Durante la fiesta, los jefes judíos buscaban a Jesús y decían, ¿Dónde estará ese hombre? La gente hablaba mucho de él y algunos decían, Jesús es un buen hombre. Pero otros decían, De bueno no tiene nada, es un embustero. Todos hablaban de él en secreto porque tenían miedo de los jefes judíos. Durante la fiesta, Jesús entró en el templo y empezó a enseñar. Los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos, ¿Cómo es que éste sabe tantas cosas si nunca ha estudiado? Jesús les contestó, Yo no invento lo que enseño. Dios me enseñó y me ha dicho lo que debo enseñar. Si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta, solo quiere que la gente lo admire. Pero yo solo deseo que mi padre, que me envió, reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad. Moisés le dio a ustedes la ley y sin embargo ninguno la obedece. ¿Por qué quieren matarme? La gente le contestó, Estás loco, ¿quién quiere matarte? Jesús les dijo, Todos ustedes se admiran por un solo milagro que hice. Moisés les mandó practicar la ceremonia de la circuncisión y ustedes la practican aunque caiga en sábado. Esa orden no viene del tiempo de Moisés, sino de antes, cuando aún vivía Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si para obedecer la ley de Moisés, ustedes circuncidan a un niño, aunque sea en sábado, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado a un hombre en sábado? No digan que algo está mal, solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. ¿Quién es Jesús? Algunos de los que vivían en Jerusalén empezaron a preguntar, ¿no es este al que andan buscando para matarlo? Pues ahí está, hablando con la gente, y nadie le dice nada. ¿No será que nuestros gobernantes creen en verdad que él es el Mesías? Pero no puede ser, porque cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene, en cambio nosotros sabemos de dónde viene este hombre. Jesús estaba enseñando en el templo y dijo con voz fuerte, en realidad, ustedes no saben quién soy yo, ni de dónde vengo. Yo no he venido por mi propia cuenta, he sido enviado por alguien en quien se puede confiar, y a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, pues vengo de él, y él es quien me envió. Algunos hombres de Jerusalén quisieron arrestar a Jesús, pero no pudieron, pues todavía no había llegado el momento de que todos supieran quién era. Sin embargo, muchos creyeron en él y decían, ni el Mesías podría hacer los milagros que hace este hombre. Los fariseos quieren arrestar a Jesús. Los fariseos oyeron lo que la gente decía, entonces ellos y los sacerdotes principales enviaron a unos guardias del templo para que arrestaran a Jesús. Pero Jesús dijo, estaré con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré a donde está el que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque no pueden ir a donde yo voy. Los jefes judíos comenzaron a preguntarse entre ellos, ¿y a dónde podrá ir que no podamos encontrarlo? ¿Acaso piensa ir a vivir entre los judíos de otros países? ¿Y enseñar también a los que no son judíos? ¿Qué quiere decir eso de que me buscarán, pero no me encontrarán, porque no pueden ir a donde yo voy? Ríos de agua viva. El último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día, Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte, el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios, que recibirían los que creyeran en Él, porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. ¿Realmente quién es Jesús? Cuando algunos de los que estaban allí oyeron esto, dijeron, de veras que este hombre es el profeta que Dios nos iba a enviar. Otros decían, este hombre es el Mesías. Y a un otro decían, el Mesías no puede venir de la región de Galilea. La Biblia dice que el Mesías debe ser de la misma familia del rey David y que nacerá en Belén, el pueblo de donde era David. Así que nadie se ponía de acuerdo acerca de quién era Jesús. Y aunque no faltaba, quien quería llevárselo a la cárcel, nadie se atrevía a tocarlo. Los jefes judíos no creían en Jesús. Los guardias del templo regresaron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos, quienes le preguntaron, ¿por qué no trajeron a Jesús? Los guardias contestaron, nunca ha hablado nadie, como lo hace ese hombre. Los fariseos les dijeron, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o alguno de los fariseos? Los que creen en él no conocen la ley de Moisés y por eso Dios los castigará. Allí estaba Nicodemo, el fariseo que una noche fue a ver a Jesús y les dijo, según nuestras leyes no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. Ellos le respondieron, ¿también tú crees que de Galilea puede salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás que de allá no ha venido ningún profeta. Después de esto, cada quien se fue a su casa. Juan capítulo 8 Por su parte, Jesús se fue al monte de los olivos. No vuelvas a pecar. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo, Mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado. Ella le respondió, Así es, Señor. Nadie me ha condenado. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Puedes irte, Pero no vuelvas a pecar. Jesús es la luz. Jesús volvió a hablarle a la gente, Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Los fariseos le dijeron, Tú te estás alabando a ti mismo. ¿Cómo sabremos que dices la verdad? Jesús le respondió, Aunque hable bien de mí, lo que digo es cierto, porque yo sé de dónde vine y a dónde voy. Sin embargo, ustedes no lo saben. Ustedes juzgan como todos los demás, pero yo no juzgo a nadie. Si lo hiciera, juzgaría de acuerdo a la verdad, porque no juzgo solo yo. Mi Padre que me envió, juzga conmigo. La ley de ustedes dice que para probar que algo es verdad, son necesarios dos testigos. Pues bien, yo hablo bien de mí mismo, y mi Padre que me envió también habla bien de mí. Entonces le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús le respondió, Si me conocieran, conocerían a mi Padre. Pero como no me conocen, tampoco a Él lo conocen. Jesús dijo todo esto, mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde se ponen las ofrendas. Pero nadie se lo llevó preso, porque aún no había llegado el momento de que todos supieran quién era Él realmente. Los jefes judíos y Jesús Jesús habló de nuevo, Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los jefes judíos dijeron, ¿Estará pensando en matarse? Por eso dice que no podemos ir a donde Él va. Jesús les aclaró, Ustedes son pecadores, como todos los que viven en este mundo. Pero yo no soy de este mundo porque vengo del cielo. Por eso les dije, Que si no creen en mí, Ni en quién soy yo, Morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Le preguntaron, ¿Y quién eres tú? Jesús les contestó, ¿Por qué tengo que responderles? Más bien, Yo tengo mucho que decir de todo lo malo que ustedes hacen. El que me envió dice la verdad, Y yo solo digo lo que le escuché decir. Pero ellos no entendieron que Jesús les estaba hablando de Dios su Padre. Por eso les dijo, Ustedes sabrán quién es en realidad el Hijo del Hombre cuando me cuelguen de una cruz. También sabrán que no hago nada por mi cuenta, Sino que solo digo lo que mi Padre me ha enseñado. Mi Padre nunca me ha abandonado, Pues yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, Mucha gente creyó en Él. La verdad los hará libres. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, Nosotros somos descendientes de Abraham, Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les respondió, Ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si Él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo el Hijo de Dios les perdono sus pecados, Serán libres de verdad. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, Pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre. Ellos le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. Entonces, Jesús les contestó, Si en verdad fueran ustedes descendientes de Abraham, Harían lo que Él hizo. Pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios, Y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así. Pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su Padre. Ellos le contestaron, No nos acuse de tener otro Padre. Nuestro único Padre es Dios. Jesús les respondió, Si en verdad Dios fuera su Padre, Ustedes me amarían porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo, Porque no les gusta escuchar mi mensaje. El Padre de ustedes es el Diablo, Y ustedes tratan de hacer lo que Él quiere. El Diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras, Y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice. Pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Jesús y Abraham. Entonces algunos judíos le dijeron, Cuando decimos que eres un extranjero indeseable, Y que tienes un demonio, No estamos equivocados. Jesús les contestó, Yo no tengo ningún demonio. Lo que hago es hablar bien de mi Padre, Pero ustedes hablan mal de mí. Yo no le pido a la gente que hable bien de mí. Es Dios quien lo quiere así. Y Él es quien juzga. Les aseguro que quien obedezca mi enseñanza vivirá para siempre con Dios. Ellos le dijeron, Ahora sí estamos seguros de que tienes un demonio. Nuestro antepasado Abraham murió, Y también murieron los profetas. Sin embargo tú dices, Que el que te obedezca vivirá para siempre. ¿Acaso te crees más importante que Abraham? Él y los profetas murieron. ¿Qué te estás creyendo? Jesús le respondió, ¿De qué me serviría hablar bien de mí mismo? Mi Padre es el que habla bien de mí. Y ustedes dicen que Él es su Dios. En realidad ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. Lo conozco y lo obedezco. Si dijera lo contrario, Sería un mentiroso como ustedes. Abraham, el antepasado de ustedes, Se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. Entonces le preguntaron, Ni siquiera has cumplido 50 años de edad. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús les dijo, Les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, Ya existía yo. Entonces aquellos judíos quisieron matar a Jesús apedreadas, Pero Él se mezcló entre la multitud y salió del templo. Jesús sana a un ciego. Juan capítulo 9 Cuando Jesús salió del templo, Vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿Quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo? ¿O por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió, Ni él ni sus padres tiene la culpa. Nació así para que ustedes vean como el poder de Dios los sana. Mientras yo esté con ustedes, Hagamos el trabajo que Dios mi padre me mandó hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, Soy la luz del mundo. Enseguida, Jesús escupió en el suelo, Hizo un poco de lodo con saliva, Y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo, Ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, Y cuando regresó ya podía ver. Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna, Se preguntaban, ¿No es este el joven ciego que se sentía? ¿No se sentaba a pedir dinero? Unos decían, Sí, es él. Otros decían, No, no es él. Aunque se parece mucho. Pero él mismo decía, Claro que soy yo. Entonces le preguntaron, ¿Cómo es que ya puedes ver? Él respondió, Un hombre llamado Jesús hizo lodo. Me lo puso en los ojos, Y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui, Y en cuanto me lavé los ojos, Pude ver. ¿Y dónde está Jesús? Le preguntaron. No lo sé, Contestó él. Los fariseos y el ciego sanado. Cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego, Era día de descanso obligatorio. Por eso algunos llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le preguntaron, ¿Cómo es que ya puedes ver? El joven le respondió, Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Algunos fariseos dijeron, A ese hombre no lo ha enviado Dios, Pues desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. Pero otros decían, ¿Cómo puede un pecador hacer milagros como este? Y no se ponían de acuerdo. Entonces le preguntaron al que había sido ciego. Ya que ese hombre te dio la vista, ¿Qué opinas de él? Yo creo que es un profeta, Les contestó. Pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y les preguntaron, ¿Este es su hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres le respondieron, De que este es nuestro hijo y de que nació ciego no tenemos ninguna duda. Pero no sabemos cómo es que ya puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Pues ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Los padres dijeron esto porque tenían miedo de los jefes judíos, Ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo el que creyera y dijera que Jesús era el Mesías. Los jefes judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, Júranos por Dios que nos vas a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Él les contestó, No sé si es pecador. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿Qué hizo? ¿Cómo fue que te sanó? Él les contestó, Ya les dije lo que hizo, Pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? ¿Acaso también ustedes quieren ser sus seguidores? Los jefes judíos lo insultaron y le dijeron, Seguidor de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos seguidores de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés, Pero de ese Jesús no sabemos nada. El joven le respondió, Qué extraño. Ustedes no saben de dónde viene. Y sin embargo, A mí me ha sanado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, Pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Nunca he sabido, Que alguien le haya dado la vista, A uno que nació ciego. Si este hombre no fuera enviado por Dios, No podría hacer nada. Entonces le contestaron, Ahora resulta que tú, Siendo pecador desde que naciste, Nos vas a enseñar, Ya no te queremos en nuestra sinagoga. Jesús se enteró de esto, Y cuando se encontró con el joven, Le preguntó, ¿Crees en el hijo del hombre? El joven le respondió, Señor, Dígame usted quién es, Para que yo crea en él. Jesús le dijo, Lo estás viendo, Yo soy el que habla contigo. Entonces el joven se arrodilló ante Jesús y le dijo, Señor Jesús, Creo en ti. Luego Jesús dijo, Yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Les daré vista a los ciegos, Y se la quitaré a los que ahora creen ver bien. Algunos fariseos que estaban por allí, Lo oyeron decir esto y le preguntaron, ¿Quieres decir que nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, Si ustedes reconocieran, Que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados, Pero como creen ver muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados. ¡Gracias!